¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TV Prieto y estamos en una nueva noticia que, la verdad, quiero saber vuestra opinión. Se ha confirmado la tasa de frames por segundo, o sea, FPS y la resolución final de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Ha sido Konami quien ha revelado, pues bueno, a falta menos de un mes, la resolución final que va a mostrar el juego. En todas las plataformas en las que va a estar disponible, junto a una pequeña comparativa, el título se pondrá a la venta el próximo día 1 de septiembre, como ya sabéis. En PlayStation 3 y 360 funcionará a 720p y 30 FPS, en PlayStation 4 a 1080p y 60 FPS, en Xbox One 900p y 60 FPS y en PC hasta 4K y 60 FPS. Ello indica que la versión más sólida, lógicamente, va a ser la de PC, que podrá alcanzar mejores opciones gráficas, pero la veo un poquito capada en el aspecto de los FPS. De todas formas, no sé qué manías tienen las compañías de capar los juegos a 60 FPS en ordenador. De todas formas, lo más importante, lo más llamativo es que en PlayStation 4 llegará a 1080p y en Xbox One no han logrado alcanzar los 1080p y se quedan 900p, mejor dicho. Quiero saber vuestra opinión al respecto, ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, suscribíos si no lo estáis, seguirnos en Twitter y nos vemos en la siguiente. Chao.